Próximas gracias. Y ahora el turno es para el doctor Herrera, que lo espero acá en el escenario. Listo, gracias. Tenía una breve presentación un poco sobre los desafíos que estamos viendo en el tema. Debo seguir una economía baja en carbono. Bueno, tiene tres partes. Breve la presentación, un poco una mirada al Acuerdo de París. Una pregunta. ¿Colombia está en desventaja por ser un país limpio en gases de efecto invernadero? Pregunta rara. ¿Y dónde estamos viendo las oportunidades? Primero, el Acuerdo de París, y como decía bien el doctor Moreno, y no me demoro mucho. Este es un poco el histórico de los gases de efecto invernadero. Mírenlo, doctor Moreno. Estos son… Allá ven a Colombia, no se ve muy bien, no quise exagerar, pero bueno, a eso es lo que presentan los datos del World Resource Institute. Y realmente son cinco grandes emisores los que han producido el 75 por ciento de las emisiones. Es un poco… Hay una historia detrás de esto. Cuando uno ve el Acuerdo de París, entonces puede hacer un análisis breve sobre él. Entonces, es un compromiso voluntario. O sea, cada país se autoimpuso lo que quería. Está bien, al menos tenemos un compromiso por primera vez. Pero pues cada país, o muchos de los países, sobre todo los grandes emisores, pensaron en sus intereses. Entonces, se comprometieron a mucho menos de lo que deberían haberse comprometido. Entonces, usted va a la Unión Europea de ser 80, 90 y realmente estarán por ahí en el 30, 40. Otros países extraños como Canadá parece que no hay un compromiso. Dicen en algunas análisis que realmente con ellos, con la parte forestal, prácticamente no hay compromiso en el tema de fuentes de energía. Australia dijo me comprometo, pero en cualquier momento me guardo el derecho de cambiarlo todo. O sea, que es un compromiso que sí está, pero que no es un compromiso tampoco tan firme, es un compromiso voluntario. Sí hay un consenso mínimo, pero un consenso. Es la primera vez que, digamos, todos los países alegran un acuerdo general y se acaba de ratificar. Entonces, quiere decir que el tema sí es un tema que esta vez tiene la importancia. Es el más ambicioso de la historia, nunca tuvimos un acuerdo de toda la gente. Así fueran mínimos, pero hay un acuerdo. Y plantea algo novedoso para nuestra especie, un pico en las emisiones. O sea, seguramente no estaremos, de pronto los más jóvenes de pronto alcanzan. Pero en la segunda mitad de este siglo va la aspiración que trae el acuerdo, un tema aspiracional, es que lleguemos a un pico de emisiones. Lo otro es que en ninguna parte del acuerdo, como algunos lo quisieron mostrar, se plantea el fin de las energías fósiles. No es parte del acuerdo, no está en ninguna parte del acuerdo. A pesar que cuando salió el acuerdo muchos de los historiadores dicen se acabó el petróleo, se acabó el carbón. En ninguna parte dice eso, en ninguna parte, pero muchos sí lo presentaron así. Y no hay mandato ni orientaciones para inventar una tasa de carbono. De hecho, la tasa de carbono fue un tema muy discutido. Algunos de los miembros de las Naciones Unidas no comparten los instrumentos económicos. Otros dijeron que mientras no haya un instrumento global no tiene sentido que los países se pongan a hacer eso. Por supuesto, si yo soy un gran contaminador es posible que tengan que acudir a ese tipo de instrumentos. Muy bien, entonces vamos a la segunda parte que es ¿Colombia está en desventaja por ser un país limpio en gases de efecto invernadero? O sea, suena un poco extraña la pregunta. Pero entonces veamos estas cifras. ¿Qué es ser limpio? Ustedes ven ahí una gráfica de lo que es la emisión per cápita de los países, base 2012. Colombia aparece por allá, lo comparamos con algunos países importantes, internacionales, Australia, Canadá. Digamos que es cuatro contra 28, siete veces menos que Australia, seis veces menos que Canadá. Casi cinco veces menos que Estados Unidos, por lo menos casi dos veces la mundial. O sea, Colombia es un país limpio desde ese punto de vista. Entonces, si uno llega y dice, vamos a hacer un análisis, porque en general las promesas son entre el 20 y el 30 en general. Pueden que varían un poco. Pero hay unas como en los chinos que no hay un compromiso, sino de ser más eficiente energéticamente. Hay un compromiso de reducción y obviamente China es un gran importador a Colombia. Entonces, eso va a ser muy interesante porque finalmente si China puede ganar una ventaja competitiva, porque ellos van a manejar otro tipo de criterios. Pero entonces, digamos, pónganse ustedes a hacerles la cuenta. Si le quita el 20 por ciento, el 30 por ciento y estoy en el 2030, perfectamente voy a repetir lo que hemos dicho. Seguimos siendo un país muy limpio, aunque no hiciéramos nada, porque es tal la distancia que hay en las per cápitas que simplemente, claro, va a subir, no es exactamente técnicamente eso. Pero evidentemente somos tan limpios que inclusive sin hacer nada seguiremos siendo muy limpios. Pero bueno, veamos un poco aquí en la región, Brasil, Ecuador, Sudáfrica, los del Cibet, los de los BRICS, México, Tailandia, Chile. Colombia sigue siendo un país que tiene una gran ventaja en el tema de sus emisiones per cápita. O sea, que eso puede ser algo interesante. Entonces, veamos algunas reflexiones. Entonces, ya lo decía, lo dijo el doctor Bruce, lo ha dicho el doctor Moreno. Realmente cuando Colombia se comprometió, esta es la mirada. O sea, 58 por ciento de las emisiones tienen que ver con el tema de agricultura, silvicultura y uso de la tierra. Entonces, el punto interesante aquí es, bueno, nosotros nos comprometimos a rebajar el 20, pero ¿cómo vamos a rebajar ese 20? Es un tema complejo. Ya vimos una señal hoy, reforma tributaria. ¿Contra quiénes? Combustibles líquidos, no necesariamente, ¿dónde es que están? No son los más grandes. Entonces, pareciera que el gobierno dice es complejo, o sea, seguramente no es complejo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué me comprometí de pronto a tanto si yo no había analizado cómo era que iba a cumplir esta cosa? Pero bueno, ya estamos metidos. Entonces, vemos la reflexión en esta parte. Todos los países no parten de la misma base, porque es que a veces se olvida. O sea, uno de los grandes logros diplomáticos, y creo que nosotros compartimos, que todos debemos poner, es que por primera vez todos los países se comprometieron, desde las islas del Pacífico hasta los grandes, hasta los históricos como Estados Unidos y los nuevos como China. Todo el mundo se comprometió a su manera, pero hay una duda histórica. Debería ser una ventaja, claro, ser un país limpio como Colombia, porque eso es lo que está pidiendo el mundo, que tengamos bajas emisiones, podría verse en las exportaciones, podría ser un atractivo, un país limpio debe ser un país atractivo sin lugar a dudas. Las cadenas de suministro global seguramente les gustará comprarle a empresas que tienen una baja huella de carbono, hasta ahí es una ventaja. Pero ¿puede ser una desventaja? Sí, porque lo que percibimos cuando oímos al doctor Moreno, lo que oímos esta mañana en el anterior panel, es que estamos relativamente relajados frente al ritmo mundial. O sea, nosotros realmente somos limpios, pero como que nos creímos el cuento que éramos tan limpios, que finalmente no percibimos que las políticas públicas deberían haberse acomodado para una realidad que está siendo más productiva, que está creando empleo, que está preparando la sociedad. O sea, nosotros como que estamos tan relajados que simplemente, como bien decía ahorita, de pronto el regulador dice, no, pero ¿cuál es el problema? Si esto es muy seguro, si esto es muy limpio, no te inquietes. Mientras tanto, veíamos, me causó mucha impresión que los expositores decían, bueno, Honduras le lleva mucha ventaja y no tenemos nada, Honduras nos parece un país maravilloso, pero bueno, como creíamos que Colombia podía ser un poco más orgulloso y nosotros vamos a ser un modelo de algunas cosas. Lo otro es que ante lo difícil que es controlar las principales fuentes nacionales que están en lo que llaman folu, agricultura, entonces existe el riesgo de recargar el compromiso en los sectores formales. Entonces, ¿por qué? Uno diría, ¿por qué lo que conocimos hoy, que todavía no lo hemos leído, pero que lo vimos esta mañana, lo que dijo el ministro, ¿por qué finalmente se le puso a los combustibles la tasa? Porque es fácil de cobrar, es muy fácil de cobrar, es fácil de recaudar, es fácil de tasar. Entonces, es posible que en el futuro, si hay que aumentar las tasas, sigan siendo unos sectores, unos pocos NIT, que sean muy fáciles de cobrar. Entonces, finalmente usted va a estrangular la economía porque se va a recargar sobre unos y no es que estamos diciendo que no hay que tener compromisos, claro que sí, pero ante la meta que nos autoimpusimos, entonces queda la duda de cómo vamos a cumplir esa meta, cómo a repartir el compromiso. Y las políticas pueden equivocarse en nuestra última reflexión sobre por qué puede ser una desventaja. Porque mientras uno ve a los franceses presentando hace un rato todas las políticas que tienen en Urbano, los fondos del gobierno, entonces nosotros podemos tener la tentación de copiar ciertos modelos de otras realidades, de otros presupuestos, de otras riquezas, de otros niveles. Entonces, es posible que copiemos lo que no es para Colombia y no lo hagamos simplemente porque lo más sencillo es copiar de pronto la tasa de carbono de otro país que tiene otro contexto distinto. Muy bien. Entonces, aquí hay una reflexión para concluir esta parte, me quedan tres minutos. Al ser el cambio climático un problema global, reducir las emisiones colombianas a costa de alejar la inversión, desestimular los negocios, incrementar los costos de energía y afectar el bienestar de la población no tiene sentido, es muy sencillo. Si mañana la tasa de los combustibles líquidos termina cerrando una empresa en Colombia, no hicimos nada, porque simplemente no tengo nada contra los chinos. Habrá un chino, habrá un mexicano, un brasileño, un gringo que nos va a traer los productos y él al fabricarlos va a generar los gases de efecto invernadero. Si el cambio climático fuera un problema local, entonces tendría mucho sentido la contaminación del aire en Bogotá, etcétera, que se está enfermando. Porque como es un problema global, si nosotros equivocadamente sacamos políticas que dañan la competitividad, no hacemos nada para resolver un cambio climático, sólo nos afectamos a nosotros mismos. Las oportunidades muy rápidamente, vemos una mirada también empresarial. Primero, el acuerdo que consideramos que era necesario y urgente, o sea, aplaudimos el acuerdo. Segundo, las empresas, lo que nosotros percibimos en Andy, se sienten parte de la solución, o sea, las empresas quieren y están trabajando en esto. Tercero, hacer de la gestión del riesgo y de la adaptación un componente del desarrollo. Para nosotros la adaptación es la máxima prioridad que uno tendría que ver como país. Y por último, crear las condiciones para aprovechar las ventajas de la mitigación. Es como unas reflexiones. Veamos un poco, ya para concluir acá, las oportunidades, ¿dónde están? El acuerdo de país tiene cantidad de oportunidades, si nos concentramos en lo que es. La adaptación, a pesar que es un inmenso riesgo, es también una oportunidad. Y la economía baja en carbono está llena de ejemplos en todos lados, lo vimos esta mañana. Entonces, por un lado, la arquitectura del acuerdo trae muchas opciones, si nos concentramos en sacarlo adelante. ¿Lo vieron? Cien mil millones de dólares. Entonces, ¿dónde están los proyectos, la institucionalidad, la arquitectura? ¿Logramos un proyecto? Lo logramos. En la cumbre de COP, Colombia ganó uno de los proyectos de la NEMA Facility en el tema de Neveras, compitiendo contra los chinos, contra un montón de países, logramos y que salimos por encima de los chinos. Entonces, va a permitir cambiar la nevera, etcétera. O sea, se puede, pero una altísima cooperación de gobierno, sector privado, gremio, no es tan sencillo sacarlo. Y aplicarlo no es simple, o sea, ya la plata está, pero no se la están dando. Hay muchos mecanismos nuevos que no se han diseñado, se van a discutir, este enteremos que en Marrakech es el principal. Mecanismo de adaptación, y Colombia es un perdedor en adaptación, definitivamente los impactos van a ser graves, pero habrá oportunidades. Hay mecanismos para transferencia de tecnología. tecnología, cómo es, cómo podemos jugar, cómo podemos aspirar. Mecanismo para la creación de capacidades. Y por último, un modelo de desarrollo neutral de emisiones es lo que trae el acuerdo. O sea, alcanzar el equilibrio entre las emisiones antrógenas por las fuentes y la excepción antropogénea. Eso quiere decir que lo que se está buscando, usted puede seguir usando el carbón, puede seguir usando el petróleo, pero usted puede, debería compensar esas emisiones, no dejar de utilizar la riqueza que tiene. Lo que nos valió el último fenómeno del niño, 11 billones. La reforma tributaria, hablan de 7.5 billones. Estamos hablando de unos temas realmente impactantes en el desarrollo. Miren esta gráfica, ya la presentaron muy rápidamente. La línea base, lo azul, lo que pasaría sin Acuerdo de París. La línea roja, lo que pasaría con Acuerdo de París. La línea verde, lo que se necesita para que no lleguemos al nivel peligroso de calentamiento. O sea, hay 15 gigatoneladas, 25 a 30 por ciento, o sea, no lo vamos a lograr. Entonces, por eso la adaptación es una prioridad. Y en este punto que me voy a presentar este acetato es simplemente una idea. La adaptación basada en los ecosistemas es una gran oportunidad para el país. 23 millones de hectáreas hay que restaurarlas en Colombia. Con esto podríamos hacerlo. O sea, más resiliencia, menos vulnerabilidad. Bueno, termino con este último acetato. Entonces, lo que vemos es que hay unas condiciones, evidentemente, Colombia tiene grandes oportunidades. Energía, seguridad sostenible, seguridad alimentaria, diversidad, movilidad, economía circular, industria de construcción. Pero para eso necesitamos que las políticas públicas realmente faciliten, den flexibilidad, incentiven que el sector privado también pueda intervenir. Si no logramos eso, como por ejemplo la CREG, o que la CREG afina lo de residuos, o que en el tema de movilidad haya unas líneas claras, o en el tema de agricultura, que haya un uso productivo de la tierra, pues no lo vamos a lograr. Nosotros necesitamos soluciones innovadoras, costo eficientes y colaborativas. Tengo un poco el mensaje, las oportunidades están ahí, pero requiere una amplísima capacidad institucional, que creo que es donde están los más retos, los retos más grandes de Colombia. Muchas gracias.